Bueno, estamos aquí en este histórico Salón de Junta, en un día que yo puedo decir especial y hasta histórico. Nos acompaña Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente global de Iberdrola. Iberdrola, es una empresa dedicada a la industria eléctrica. Nos acompaña también Enrique Alba, que es el gerente de Iberdrola en México. Y David, mesonero, que es director general de desarrollo de Iberdrola. Y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. El licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Y Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda. Estamos sellando, estamos consumando una operación muy importante. Desde luego, en beneficio del pueblo de México. Y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, a su presidente global, por la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo. El diálogo y la buena voluntad. Entonces, de esas diferencias, de esas discrepancias, surge esto que es algo extraordinario. Repito, histórico. Lo va a explicar el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y luego, vamos a escuchar la opinión del ingeniero Ignacio Sánchez Galán, por parte de Iberdrola. Y al final, yo voy a hacer algún comentario. Entonces, iniciamos con Rogelio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director general de Iberdrola Global. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de 6 mil millones de dólares, sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el FONADIN está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción. En la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso. En los próximos cinco meses, la transacción va a ser completada y llevada a un aterrizaje en donde a partir de ese momento seguramente la Comisión Federal de Electricidad será la operadora de esta masa nueva para la Comisión que le incrementa su capacidad de generación total del 39 al 55% de la generación total. Y, por ejemplo, en la región noreste, la incrementa del 7% al 45%, una región en donde casi no tenía participación en la Comisión. A la Comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega la deuda de la Comisión, no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene, lo que le va a facilitar el disponer de sus economías internas y finalmente redundar en menores costos para la generación de electricidad por unidad de kilowatt. Ese es el propósito final. El beneficiario final es el Pueblo de México, la Nación de México y es en beneficio de ambas partes, Iberdrola y el Pueblo de México con el Gobierno de México presente. Esa es la descripción. Vamos a dar detalles en las próximas semanas sobre los pormenores, pero por lo pronto esta es la información que podemos dar a conocer. Pues es la compra de 13 plantas a Iberdrola. Pues presidente, hace dos años estuvimos acá, nos pidió que negociáramos, que dialogáramos y que llegáramos a acuerdos. Pues dos años más tarde hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. Acuerdos siempre con el mismo espíritu, el espíritu del respeto a las políticas de cada uno de los países donde estamos. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el Pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Hemos hablado de algunos de ellos a lo largo de esta conversación. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el gobierno mexicano desee. Somos una empresa, en este momento la segunda del mundo, eléctrica por capitalización, la primera de Europa y nuestro deseo es trabajar de la mano del gobierno de México en aquello que podamos ayudar en beneficio de los mexicanos. Somos líderes mundiales en energías renovables, somos líderes en líneas de transmisión, somos líderes en una serie de campos y estaríamos deseando y encantados de poder colaborar con los gobiernos de México siempre respetando su política de país. Bueno, pues yo retomo eso, Ignacio, y pues celebro el que podamos llegar a este acuerdo que hoy se firma. Elaboré estos cinco puntos para informar al Pueblo de México. El primero es que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola. El segundo punto es que el costo estimado, como lo mencionó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo estimado de esta operación es de alrededor de 5.943 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. Tres, de esta manera la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6% a 55.5% de toda la energía del país. Es decir, se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria. Es la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica. Y también, como lo mencionó Rogelio, de manera especial en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8%. Cuatro, si a ello anexamos que se están construyendo plantas, se están rehabilitando hidroeléctricas, con nuevas turbinas, todo esto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica. Lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental, como es la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar el abasto permanente de energía eléctrica, atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera, está creciendo, se están instalando nuevas empresas que necesitan y seguirán demandando de energía eléctrica. Con esto resolvemos, para el corto, el mediano plazo, todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento. Y lo más importante de todo, de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores. ¿Cómo ha venido sucediendo en los últimos cuatro años? Vamos a terminar en septiembre del año próximo nuestro mandato y no van a haber aumentos en el consumo de la energía eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad va a seguir garantizando este servicio a todos los mexicanos. El punto cinco, esto de acuerdo a lo que aquí mencionó Ignacio, del respeto a la política de cada país, esto significa, sin exagerar esta operación, que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Nosotros entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante el que nuestro país mantenga empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y como petróleos mexicanos. No debemos de apostar a la privatización en actividades sociales y en actividades estratégicas para el pueblo y para la nación. Y de nuevo, pues muchas gracias, muchas gracias por la confianza y por llegar a este acuerdo histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.